Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual. No está de lujo, porque además, luego dice Paul Anka, feliz Navidad, y Emanuel lo dice en inglés. Bueno, ese Merry Christmas del final es precioso. Gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarles en esta mañana, en donde ya, ahora sí, ya se siente más la cercanía de la Nochebuena, la cercanía de la Navidad, el fin de año. Anoche encendimos la segunda vela de Adviento, y hoy recibo a Mej con mucha alegría. Ayer estuvo con nosotros en el programa de televisión. ¿Cómo estás, Mej, querida? Igual, igual de feliz que siempre, de verte, de estar contigo, de compartir con tu auditorio, con todo esto que tú propones, ¿no? Que siempre es todo para arriba, me fascina. No hay de otra más que para arriba, amiga. No hay de otra, seguro para arriba. Mej, ayer nos hablaste del sentido de la Navidad, y yo quisiera que, si por alguna razón no lo pudieron ver, se sumen a nuestro canal de YouTube. Ahí pones Janet Arceo y la Mujer Actual. Ahí aparece el video de Mej. Están por separada cada una de las secciones, están separaditas las cuatro secciones que tuvimos ayer, y Mej abrió el programa de una manera hermosa. Y hoy, ¿me dejas, Mej? Mira nada más lo que acabo de recibir. Es decir, en un regalo de Mej, esta vela, y este texto que dice, te regalo una vela, para que al prenderla, recuerdes tu esencia, como el símbolo de la luz que hay en ti, para que te recuerde que el momento más oscuro es un instante antes del amanecer, para que la enciendas cuando te falte esperanza, para que la compartas con todo aquel que la necesite. Te regalo una vela, porque en ella está lo invisible, Dios, para que la enciendas diario y te acuerdes de dar las gracias por todo lo que sí tienes. Te regalo una vela para que cada día lo vivas como si fuera el último, para que recuerdes que es más fácil que se haga su voluntad que la tuya. Te regalo una vela para que juntos la encendamos el 24 de diciembre y todos los días, por la paz en México y el mundo. Y como siempre, para que tu corazón esté lleno de amor para dar, recibir, perdonar y crecer. Con todo mi amor y agradecimiento por ser Mej. ¡Ay, qué lindo regalo! ¿Tú crees que hay algo mejor que este obsequio y el sentido que le das? Mej, gracias, porque te vas a quedar presente. Entonces, mira qué lista eres y qué mensaje tan bello. Es que, ¿sabes qué, mi Janet? Creo que se nos va de las manos la esencia de esta fecha tan importante, ¿no? O sea, vamos regalando cosas que no necesita nadie. De acuerdo. Gastando cosas que tampoco son importantes. Y, al final, lo que uno quiere es este deseo de sentirnos nuevamente en unidad. Y al encender esa vela, y lo he hecho hace muchísimos años, es algo que escribí hace mucho tiempo, que le da más sentido, porque imagínate prender esa vela en tu cena de Navidad y leerlo, estemos aquí, y regalarle a cada quien una velita. Para mí es un muy buen regalo, la verdad, y te lo comparto porque todo el auditorio lo puede tener. Comparte la carta, a mí no me importa que le quiten Meg y la pongan suya. El asunto es como, hagamos algo diferente que suba la vibración en el valor de lo que es, ¿no? Esto que nos hace diferentes, Janet, que sí le da vida a nuestra vida. En realidad es que le da vida a nuestra vida, que es la parte espiritual, la parte de conexión, esta parte de sentirte conectada con algo más grande que tú y que yo, que nos guía siempre, ¿no? Que va en contra de la desesperanza, nada más hay que ser pacientes para entender. Nada más es temporal, ¿no? Todos estos procesos que cada quien pueden estar pasando hoy, definitivamente. Y un poco vamos a hablar hoy de eso, de esa paz interior, ¿no? Como por qué no la puedo conseguir, que me atora. Ese es el pensamiento, el pensamiento con todas estas cosas que nos manda estresantes, para abajo, que nos entretiene tanto, que no te das cuenta de esos pequeños momentos, que cuando tú en la mañana enciendes una vela, nada más por un ritual de conciencia, de gratitud, tu día es distinto, tu día es diferente. Y lo dices ahí, porque la vida es así, cuando pases por momentos oscuros, recuerda que es un instante, después de ese rato oscuro, vendrá otra vez la luz. Es correcto. Y también, disfruta los momentos de luz, porque lo que sigue es que en cualquier momento vendrá un rato oscuro. Y bueno, si tenemos paz en el interior, le daremos a cada momento su espacio, no tanta queja y más agradecimiento. Claro, y sabes también qué pasa con, como los obstáculos para tener, para poder tener o alcanzar paz interior, que es algo que es muy sutil, a ver, y conexión con Dios, con tu ser. ¿Cómo, no? ¿Cómo se siente que lo, cómo lo amarro? Porque esto es como muy, tan sutil y etéreo, que hablar de la paz es como, ah, no, como la paz sea contigo, pero no la siento, no, la paz sea con el otro, pero, ah, no. Esta sutileza, yo lo hago como una analogía. A ver, respiramos oxígeno. ¿Eres consciente del oxígeno que entra en tu cuerpo? No. Es algo que tú inhalas, lo tienes, exhalas, no sabes qué pasa, pero en el cuerpo tú estás tomando oxígeno. En ningún instante de tu día dudas que vas a inhalar oxígeno y vas a estar viva. Desde la misma manera como estamos conectados con el ser, con Dios, como, como le llamen, porque luego a veces los títulos a la gente le incomodan. Como tú le llames, esa fuerza más grande que tú y que yo. Y ese instante te da algo que yo creo que tiene un valor inmenso en el ser humano. Se llama confiar, confianza. Fe. Fe y confianza. Confianza es como soltar, ¿no? Yo no me peleo con el oxígeno porque lo tiene Janet y yo no, porque jala más oxígeno que yo, ¿no? O sea, qué abusadora, ¿no? O sea, es el mismo, ¿qué es lo que nos une? Que en realidad es el prana, la energía vital que nos une como planeta. Nadie lo puede retener, nadie lo puede amplificar. Es lo que puedes tener en una inhalación y en una exhalación. Y nada más. Y así es la conexión con el ser. Es bien individual. Y está ahí. Ha estado ahí. Nada más que tú no has volteado a verlo. Y en estos tiempos que a veces son muy como atorados, atorados por las circunstancias, ¿no? Está muy acelerado. Estamos viéndolo muy feo, muy rápido. Eso. Las enfermedades muy voladas. Acá hay gente que pierde seres que aman así de la nada. O sea, esta aceleración la puedo comprender, pero no me meto en esa aceleración porque no puedo hacer nada. Lo que sí puedo hacer es estar en mí para entonces poder darle la mano o una buena palabra a alguien que la necesite. ¿Lo conozca o no? Lo conozca o no. Tienes toda la razón. Necesitamos hacer una pausa. Totalmente. En medio de todo. A lo mejor estás en la oficina y por lo que está diciendo Meg, dices, claro, tiene toda la razón. Levántate y ve al baño. Así va. Haz conciencia de este momento y procura repetirlo varias veces al día. Porque se nos va. Y es que el instante se va. Claro. Y ni siquiera te diste cuenta. No lo hiciste consciente. No. Es que sabes que nos come la afuera. Pero pues ahí no está la paz. No. Desgraciadamente. Y tampoco la puedes conseguir haciendo lo mismo de siempre. No. Cambiar. O sea, para tener paz tienes que hacer cambios sustanciales. Y uno de esos es romper tus rigidez. Claro. Tu rigidez, tu inflexibilidad. También un poco dejar de competir y envidiar. Ándale. Ahí nos quedamos. Este mundo parece que fuera competencia eterna. Todo el tiempo. Y te lo está diciendo tu jefe. Vendió más el otro que tú. ¿Qué te pasa? Y entonces empiezas a tener palpitaciones. Hay gente que en plena junta le da un infarto. Claro. Bueno. ¿En dónde está la verdadera competencia? ¿Qué es verdaderamente competir mejor? ¿Nos hablas de esto después del corte? Con mucho gusto. Estamos en La Mujer Actual. Camina a ti. Dale un nuevo sentido a tu vida. Sintoniza Janet Arceo y La Mujer Actual todos los días a las 10 de la mañana por 1470 AM. ¿Qué vas a hacer el próximo domingo? Me va a encantar que te sumes a las muchas personas que tenemos el deseo, pero ahora hay que hablar para apartar lugar, para ir con Mej este domingo. Nos invita a una meditación hermosa. Es algo que haces todos los años, ¿verdad, Mej? Todos los años. Llevamos más de 30 años haciendo meditaciones de Navidad. Lo hemos hecho siempre en el, lo hacíamos siempre en el Bosque Tlalpan, en Tenantongo. Y, pues, todo va cambiando porque va cambiando. Ahora lo voy a hacer en los viveros de Coyoacán que me dieron el permiso. Es abierta, es gratuita. Tiene una intención, unificarnos porque es en la época en la que en algún momento, ayer hablaba de eso, es esta energía del espíritu de la Navidad llega a emanar este planeta de amor, de esperanza. Y si nosotros conectamos ahí, subimos la vibración nuestra y la del planeta entero, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, ¿en la esquina de qué y qué? No, entran por Melchorocampo, entran hasta donde está la caseta de información y a la mano derecha está la calle Acacia y ahí hay una bóveda. Perfecto, en donde está la bóveda. Es la calle Acacia, para que nos sea más fácil, porque ahí ya sabes los nombres de las calles tienen que ver con los árboles. Nos vemos, ¿a qué hora, Melchor? Diez y media. Diez y media de la mañana. Si pueden, de blanco, con su cajita de todo lo que eligen para el próximo año, para irradiarlo, para hacer un ritual de Navidad con sentido. Y pueden ir, a ver. Niños. Niños, podemos ir en familia. Claro, de blanco, nada más que con control de sus niños. Eso. Cada quien se hace cargo. Cada quien se hace responsable de sus niños, ¿no? Para que lo podamos vivir. En donde sentarse también. Ah, también, un tapetito. Sí, porque un tapete o quien no puede, una sillita, lo que sea. Un manquito. Entonces, ya saben, ¿eh? Tenemos una cita con Melchorocampo este próximo domingo. Ahí terminan las actividades de este año de. Ahí empieza, sí, ahí terminamos todo este año de la chamba y empezamos hasta. De Caminati. Después del 9 de enero. Perfecto. Que ya acaba de llegar todo el mundo de vacaciones y ya nos veremos seguramente antes tú y yo ya planearemos. El futuro. Eso me gusta porque si ya está el calendario, entra a Caminati. Ese sí es un sitio que está abierto para que ya vayas organizando también en la agenda tus primeros cursos del año. Claro. Y te inscribas. Digo, yo creo que es un buen momento esta semana porque si no, la agenda nos va a manejar a nosotros. Es correcto. Y no, nosotros tenemos que poner los tiempos. Mech, nos quedamos en un punto muy importante. Ah, perdón. www.caminati.com.mx y los teléfonos 55 56 87 87 36 y 55 80 50 93 60. Ahí toda la información. Toda la información. El tema competencia. A ver, estamos hablando de la paz interior. Y una de las cosas como obstáculo es que nos roba la envidia porque siempre la envidia está conectada a la imposibilidad de no lograr lo que tú tienes sin comprender que yo puedo generarme exactamente eso o mucho más. porque pienso que no puedo, ¿no? Porque tú sí, yo no. Que esa es la envidia de toda la vida. Que tú eres exitosa y tú brillas. Hay alguien que le da mucho coraje que lo hagas. Y la otra que está muy conectada es la competencia. Competir no lo enseñaron, mi Janet, desde chiquita. Te comparaban con el exitoso primo que subía a la montaña y tú no. El que hacía perfectas matemáticas y tú no. Deberías de ser como tu hermano o como tu papá. O sea, siempre estás en la expectativa de que tú nunca eres suficiente. ¿Competir contra quién? Aquí no hay que competir contra nadie. Lo único que hay que hacer es explorar talentos, cualidades, exacerbarlas, compartirlas, porque eres única en el planeta. Yo no podría jamás, Janet, jamás competir contigo en nada. Somos diferentes. Porque tienes unos talentos que no tengo yo. Y si me paro ahí, me disfrazo de ti y hago idéntico que tú, pero no soy tú. ¿Por qué esta insistencia de ponerte los zapatos de alguien más? Que no te quedan. Y la competencia genera mucho enojo, resentimiento, coraje, envidia. Todo lo feíto que puede salir es porque él sí y yo no. ¿Por qué él sí y yo no? Pues porque el otro se lo generó bueno o malo. Aquí no estoy para juzgar a nadie. Pero el hecho es que lo que yo puedo ofrecer, lo abro. Y estás, tú compites con el rating, yo compito con, pues a lo mejor con otros grandes maestros que dan lo mismo que yo y lo hacen diferente y tienen miles de gentes. Pero yo volteo y digo, pues es lo que él ofrece, desde lo que puede ofrecer. Aquí traigo, mira, déjame quitarle el popote para que puedas darle un traguito a este té delicioso que hice yo de canela y jengibre. Para que entonces, te prometo que está hecho por mí y vas a ver, ahí déjatelo, ahí déjatelo. Oye, se nota que la competencia se me atora, ¿verdad? No. Bueno, ¿cómo? No. Estás diciendo algo tan interesante, tan interesante, y cada uno va reaccionando de una manera distinta. Pero es que se me atora. Fíjate. Se me atora. Es que es interesantísimo lo que estás diciendo en este momento. Hablarlo se me atora porque me da, porque siento que pierdo mucha energía cuando voltea a ver al otro. Cierto. Cuando digo, ¿por qué tú sí y yo no? ¿Por qué a ti te dan dinero y a mí no? ¿Por qué tú eres tan sortuda y te heredan? ¿Y por qué a ti tú tienes novio y yo no? O sea, pues voltea a ver tú que sí. Claro. Que sí. Que sí puedes, que sí quieres. Le falta un espejo. Exacto. Para mirarse con verdadera honestidad y darse cuenta de las maravillas. Riquezas. Fue hecho con muchos dones, nada más que no los ha visto, todavía no se da cuenta. Cuando se dé cuenta de todo lo que tiene, bueno, va a empezar a explorarlo y va a sorprender. Y es que sabes que como todo afuera, todo afuera, la información afuera es que tú tienes que ser mejor que. Esa es la información que tenemos todos en el subconsciente. Así es. Entonces, lo que yo haga nunca es suficiente, nunca es suficiente el cuerpo que tengo, tengo que hacerlo mejor. Porque tiene que parecerse al de Angelina Jolie, perdón, no tengo las piernas de Angelina Jolie, nunca le voy a dar a esa mujer. Y la boca sexy, tampoco tengo boca chiquita. Entonces, siempre estoy perdiendo cuando yo compito, pierdo. Claro. Porque todo eso que anhelo y veo en el otro, que quisiera en mí y no es posible, me desalienta. Y me quita, verdaderamente lo que me quita no solamente es paz, es el sentido de vida. Eso es. ¿Para qué? Entonces ya digo, pues ¿para qué? Si Janet es la buenaza, yo ¿para qué entro ahí? Fíjate, nada más. Me desalienta, me quita todo lo que yo sí puedo darle al mundo, a lo que vine. A lo que, tu visión de vida. A lo que vine y estoy destinada a ser. Y entonces niegas esa posibilidad, porque para algo llegamos a este mundo y tenemos que explorarlo. ¿Tenemos esa obligación? Porque algún día nos iremos de este plan, de este plano terrenal. Claro. Y tendremos que entregar cuentas de lo que sí nos dieron y qué hiciste con ello. A ver, tu cuadrito, ¿lo llenaste o no? ¿Lo llenaste o no? ¿O no? Llegas con el cuadrito vacío. Pero yo quise parecerme a Janet. No, no. Yo hice todo el esfuerzo. ¿Se te fue la vida ahí? En frustración, en enojo, en desilusión y en desesperanza. Eso es lo que no. Entonces, Mej, empiezo a vivir mi paz desde donde déjanos tareas, por favor, muy puntuales. Primero, necesito cambiar. ¿Y qué necesito cambiar? Es una actitud. Una actitud de dejar de ver afuera para empezar a ver adentro. Primer ejercicio, lleva tu mano al corazón. Y lleva tu mano al corazón y quédate ahí un instante hasta que reconozcas quién lo habita. Y yo siempre les digo, cuando me ando desconectando de mi ser, a ver, entre un latido y otro hay un espacio. ¿Lo sientes? Claro. En ese pequeñísimo espacio está tu ser, así de cerquita. ¿Cuál falta de esperanza? ¿Cuál? ¿Qué? Ahí está para ti todo el tiempo. Vuelvo a decirte, es como el oxígeno. Ahí ha estado siempre. Tú no te has tomado el tiempo de tocar tu corazón. Y tocar el corazón es reconocer todo el potencial de amor para lo que fuimos construidos todos los seres humanos. Así estamos hechos. Así estamos hechos. Cuando te sientas fuera de, cuando te sientas decepcionado, así en el coche, en el camino, en donde sea, toca tu corazón. Te regresa aquí. Ahí. Ahí estás. Ese es un ejercicio. Precioso. Así de simple. Así de simple, según desde donde lo veas. Según desde donde lo veas. Hay gente que le cuesta trabajo encontrar el latido de su corazón. Y fíjate, cuando no, cuando toco mi corazón, no sé si de pronto sientes, te hace, te dobla. Claro. Te hace sentir suave. Bueno, a mí hasta se me llaman los ojos de lágrimas. Y se va. Y te vuelto a ver y digo, wow, otra que está tocando el corazón. Ay, qué maravilla. No, estamos con él. O sea, imagínate, imagínate lo mucho que sí puedo hacer en todo tiempo. Está en un caos, en la oficina, sepárate tantito y toca. Ni siquiera tengo que hacer nada. ¿Me ves rara que yo haga esto? Nada. ¿Sabes qué raro? Pues, a estar tocando el corazón. Tocándote el corazoncito. No, pues, hacer. Luego, ya ves. Hay gente que le da hasta pena hacer cosas así. A mí ya no me importa. Porque como soy la rara, siempre he sido la rara extraña. Siempre he hecho cosas muy extrañas. Pues, ya sé, pues, quién sabe ahora qué hace. Y luego hasta me copian y no saben ni por qué. Pero, pues, copian. Pues, sí, ahí, así. Ponerte la mano. Un cariñito, ¿no? Por eso saludamos de corazón a corazón. Por eso nos conectamos a la mirada. Porque es reconocer que tú y yo somos parte de lo mismo, haciendo cada quien lo que tiene que hacer para reencontrarnos con algo más grande que es Dios. Qué lindo. Así va. El abrazo, como cada vez que veo a Meg, a veces uno lo da de cualquier lado porque, bueno, siente que el abrazo es el abrazo. Pero el abrazo, esto me lo ha enseñado Meg y me hace conciencia cada vez que la veo, debe ser de corazón a corazón. Entonces, pongo mi lado izquierdo en tu lado izquierdo y ahí nos abrazamos. Y ahora sí te puedo decir desde el latido de mi corazón hacia sentir el tuyo, hasta sentir el tuyo, felicidades. Cada vez que te veo, te quiero. A veces no hace falta decir palabras. Se siente. Solamente sentir. Es que se siente, Janet. Es como en un abrazo, fíjate, cuando abrazo con el derecho va así. Sí. Con el izquierdo te acojo. Meg, gracias por estar con nosotros. Y gracias porque este año, de verdad, una de mis estrellas así más brillantes fue estar contigo en el programa, que me hayas invitado a participar. Qué te digo yo. Me siento muy afortunada de participar de esta y este privilegio de compartir un ratito en el micrófono y que podamos sumarle algo a la gente. Yo creo que es lo que hoy aplica. Qué linda. Que en esta Navidad, cada deseo tuyo se haga la realidad. ¡Feliz Navidad! ¡Qué lindo mensaje! Y bueno, pues, yo feliz Carmelina con su mamá, Ivette con sus sobrinas. Y su hermana, Paquito con, con Has, con, con, este, con Gael. Y llevaste a unas niñas muy bonitas, mi querido Paco. ¿Quiénes, quiénes eran amigas de Gael? Eran amiguitas de Gael, mi Giannis. Precisamente sus mejores amigas con las que desde la infancia se conocen. Desde la infancia, fíjate. Desde pañales. Desde pañales. Mi Paco precioso, me encanta que los hayas llevado. Lo pasaron bien, ¿verdad? Fue, fue día de fiesta para todos. Gracias por, por acompañarnos. Gracias por quienes no nos acompañaron en el teatro, pero siguieron nuestra transmisión. Y a todos los que nos han puesto un detallito por ahí. Hoy es cumpleaños de Héctor Forero hasta Bucaramanga. Vaya hasta Colombia. El abrazo más cariñoso para Héctor Forero de parte de todo este equipo del programa La Mujer Actual. Cumple hoy 51 años nuestro coach querido. Así que, Héctor, te abrazamos con mucho amor. Y cuando puedan, entren a HéctorForero.com porque ayer escribió algo muy hermoso que vale la pena compartir con todos, estemos en la edad que estemos. Le damos vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia. Yanko Abundis ya está aquí presente en el programa La Mujer Actual como cada lunes. Es padrísimo llegar a este punto, Héctor. Yo iba a decir Héctor, Héctor es el del cumpleaños. Yanko, ¿cómo estás? Buenos días, me queda Yanil, ¿cómo te va? Yo estoy bien y contenta. Qué bueno. Muy contenta. Bendito sea Dios. Oye, yo ya traje el dinero aquí para irme al banco a comprar los dólares. Dolaritos. Porque dicen, como está subiendo, es decir, nuestra moneda se está depreciando. Entonces, ¿qué hay que ir a comprar dólares? Nunca. El tema de hoy justamente es platicar con la gente de por qué no debemos comprar dólares. ¿Así, así, de plano, nunca? Solamente cuando vas a ver a Mickey Mouse. Sí, sí, si vas por alguna cuestión más de viaje, pues tienes que comprar. Hay que comprar dólares. ¿Pero no para guardar? No para invertir. ¿Qué onda? Porque muchísima gente piensa que, fíjate lo que voy a decir, a toda la gente cimbra lo que a continuación van a escuchar. Y muchos dicen que yo estoy loco, que no sé nada, que soy inignorante y cosas peores me han dicho, ya más subidas de tono. Qué fuerte. Sí, sí, nunca falta gente grosera, ¿no? En las redes y eso. Pero lo que yo le contesto a la gente es que esto no es un punto de vista de Yanco Agundis. Esto es algo matemático. Y la matemática no se equivoca. Por eso el dólar estaba a 12.50 cuando yo era niña. 12.50 de pesos viejos. ¿Pesos viejos? Sí. Sí, es cierto, 12.50 de aquellos. Además... Ay, a ver, explícanos bien cómo usted lo hace. Porque en realidad ahorita en pesos de cuando éramos niños nosotros, ahorita el dólar estaría en 19.500, 19.500, no en 19.50. Claro, tienes razón, porque nos comimos tres ceros. Es correcto. A ver, Yanco, suelta, suelta que yo te quiero escuchar atentamente. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo la paridad del peso contra el dólar desde 1.820. Año por año. En el 20 del siglo XIX, en el 21, en el 22, en el 23, hasta el porfiriato, donde termina el siglo XIX y empieza el 20, y del 20 hasta el día del viernes pasado. Tengo el registro. ¿Y el peso es más fuerte que el dólar? Escuchen eso. Sí, algunos dirán que estás loco. No, te digo que me dicen cosas peores. A ver, es que nos va a explicar, ¿eh? Escuchemos. Fíjate, en una conferencia se me ocurrió poner el siguiente ejemplo. Y pongan mucha atención. Estaba yo impartiendo mi plática y estaba un amigo ahí presente con su hijita de 10 años. Y les digo, pasen al frente, por favor. Buen amigo Moisés. Entonces, ¿adivina en dónde? ¿Adivina en qué estado de la república? ¿Qué tanto te gusta? ¿Qué tanto amas? En Oaxaca. Estaba yo en Oaxaca. Saludos a Moisés Soria, a Oaxaca, que según lo está escuchando, y a su hijita. ¿Sí? Entonces les digo, a ver, pasen al frente, Moisés y la niña. Y le pregunto al público algo muy sencillo, mi querida Janet, que también transfiero esa pregunta aquí a toda la gente que escucha en La Mujer Actual. ¿Quién tiene más posibilidades de crecer? ¿La hija de Moisés o Moisés? No, pues la hija de Moisés. ¿Y requiere ser científico para entender eso? No, no, no. ¿Matemático? No. ¿Financiero? No. ¿No? ¿Einstein? ¿Newton? No, 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 nada. Es una respuesta lógica. Sí, ¿verdad? La niña es el peso, Moisés es el dólar. La economía de Estados Unidos es adulta, adulta, grande, ya, ya, madura. La economía de México es una niña, es adolescente, cuando mucho adolescente. ¿Quién puede crecer más? El adolescente. Y México es un país adolescente, ¿sí? Económicamente hablando, y en muchos sentidos, está bien. Pero no hemos hablado de que los adolescentes la riegan cada rato y que no saben qué onda ni nada. Y en cambio el otro tiene experiencia, tiene madurez, tiene esas cosas. Igual lo pones en el terreno económico. Justamente esa madurez, esa adultez, te permite ser la potencia número uno del mundo. Tan sencillo. Y lo son. Y lo son. Lo siguen siendo. Y aquí, adolescentes, pues cometemos una cantidad de errores garrafales, ¿no? Entre políticos y ciudadanos, porque también hay que decirlo, no todo es el presidente. Así es, así es. Que es bien fácil criticar, y los políticos. Y desde que también, mira, ahorita que venía para acá, un cuate desembocando una calle a insurgentes, en sentido contrario. Y eso lo ves tan seguido. Y un camión de estos de servicio público, pasándose el alto, a la altura de los libros de Coyoacán. No lo hagas tú, ¿eh? No, no, yo nunca lo hago. No digo, pero me refiero. Es que yo no sé cómo le hacen para cometer tal atropello y que no los detengan. También pasan y hacen cualquier cantidad de cosas. Sí, entonces, bueno, a mí me da mucho coraje. Bueno, nos estamos poniendo el pie nosotros, entre nosotros. Somos, somos, somos un país silvestre todavía. Sí, sí, sí. Esa es la realidad. Por eso digo, no todo es culpa del gobierno, ni responsabilidad. Rupestritos, rupestritos. Sí. Pero, pero, ok, esa es la cuestión en la parte del comportamiento, en la parte del desarrollo, en la parte de la madurez. Entonces, pero en la cuestión económica, mi querida Janet, yo tengo más para crecer. ¿Sí? Un país pobre tiene mucho más para crecer que un país mediano. México es mediano, ¿eh? Porque luego también, eso hay que aclararlo. Hay países que son. A ver, Janet, México está entre las primeras 15 economías del mundo. O sea, sí, fregados, fregados. Lo que se dice fregados no estamos, ¿sí? Podríamos estar mejor. Por, otra vez, repito, es un tema de gobierno y de ciudadanos. Pero que dijeras, México es un país pobre. Que no, México no es pobre. Que se quiten la idea de eso las personas. México no es un país pobre. Es un país que tiene gente pobre, que es diferente. Y que tenemos 40 millones de hermanos que están en la miseria y que habría que hacer una obra social y ayudar a esa gente pobre con 100 pesos al mes o con una visita o con una cobija. O enseñarles a hacer algo que les permita no quedarse allí. Sí. Pero bueno, regresando al tema del día de hoy. Con el ejemplo que ponía yo de Moisés y su hijita. Moisés, que es Estados Unidos, ya no puede, es el dólar, ya no puede crecer más. Ya no. No, al contrario, vendrá la decadencia de Moisés cuando llegue a la vejez. Sí, pues así es. Y todos los imperios, y Estados Unidos es un imperio, todos los imperios, históricamente hablando, desde hace 13 mil años que apareció la civilización en el mundo, todos han caído. Llegan a un punto. Y Estados Unidos no va a ser la excepción. ¿Quién viene atrás? A lo mejor China. China, claro. ¿Sí? Yo leí en la secundaria un libro de Kuczynski, se los recomiendo, Previario Económico de Kuczynski, a los que les gusta el tema. ¿Sí? Estaba yo en la primera secundaria, Janet, cuando lo leí. Y este hombre, un sabio, ¿sí? Hace cuenta que tenía bolas de cristal, porque yo al paso de los años, y dedicado al mundo del dinero, he ido comprobando todo lo que decía este cuate y que se ha estado cumpliendo. Y él decía, la potencia del siglo XXI va a ser China. Claro, y mira, ¿cuántos años después? Y sigue uno, claro, hacia allá punta todo. Entonces, yo, no sé si se queda China o no, pero de que Estados Unidos se va a caer, se va a caer, eso segurísimo, 100%. Y en ese momento, pues ya igual no me toca a mí vivirlo, pero el dólar será una moneda de recuerdo. Por lo pronto, hoy, ¿qué nos corresponde? Saber que el peso crece mucho más que el dólar. ¿Estás loco? Eso no es cierto. Me han dicho que el gobierno me paga, para que diga esto. Imagínate. ¿Y no? El gobierno me cobra, hay muchos impuestos, por cierto. Sí, sí, yo te conozco y sé que lo estás diciendo, en verdad. Es cierto esto. Y con la información histórica que permitiera que quien quiera, pues la revise y se haga cuenta de que estás diciendo la verdad. Por supuesto. Nada más es cuestión de que se nos sacuda la flojera y empezar a... Pues sí, la información existe, ¿eh? A revisar lo que tú estás diciendo, claro. Hagan cuentas, y además no requiere hacer cuentas de actuaría, ¿eh? De así muy sofisticadas. Es aritmética, básica, elemental de primaria. Con esas herramientas puedes calcular tú el por qué el peso es más fuerte que el dólar. Ahí está. Entonces, nada de lanzarse a comprar dólares pensando que estamos haciendo el gran negocio. No, al contrario. Ha ocurrido, lo hemos hecho en diferentes épocas. Y ¿sabes qué me encanta? ¿Sabes qué me encanta? Qué desgraciado. Pero cuando la gente me habla y me dice, oye, yo compré mil dólares y los quiero vender y ahora estoy perdiendo dinero. Qué bueno. Vamos al corte, regresamos con Yanko Abundis. Ayer recibí un mensaje muy lindo en el Messenger de Facebook desde Madrid. Una mujer que hasta me confesó su edad y me puso, Janet, te acabo de escuchar en un programa con César Lozano, que tuvo la generosidad de invitarme a su programa. Y fíjate, ¿hasta dónde llega? De veras, nunca sabes qué pasa con una entrevista. Y qué bueno que ya ahora todos los programas giran por todo el mundo. Bueno, pues Alicia me dice, me interesó mucho cuando dijiste que las mujeres debemos ponernos en primer lugar, porque siempre nos dejamos al último. Y me hizo mella en mí. Dijiste que tienes un programa, yo lo quiero conocer. Entonces le dije, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Le puse toda la información. Y Alicia desde Madrid me pone, ya me inscribí a tu canal de YouTube. Te seguiré, felicidades por tu bonito trabajo. Un abrazo hasta nuestro país, hermano México. O sea, es una mujer que nació allá en Madrid. Y ahora, pues ya, ya la tenemos aquí en sintonía con la mujer actual. Gracias, Alicia. Un abrazo muy cariñoso. Yanko Bundis es un experto en finanzas personales. Lo conoces muy bien. Él escribió el libro Saber Gastar. Él ha sacado ahora unas cápsulas que están muy buenas, muy, muy bien logradas con caricaturas. ¿Cuántas hiciste, Yanko? Estamos sacando dos al mes. Dos al mes. Y sacaremos, sí, permanentemente. Ahora, fíjate que estos personajes yo los inventé hace muchos años en la radio. Hacíamos sketches y decidí hacerlos caricaturas. Están geniales. Para que ya no haga yo videocápsulas. Ya estoy muy viejo y a la gente no le gusta verme. Al menos eso es lo que yo creo. Le gusta más ver caricaturas, sin lugar a dudas. Están muy bien logradas, están hechas en México. Y esta semana sale otra. Sí, yo sé, por eso lo digo. ¿Cómo las buscamos, Yanko? Ya sé que también las dejas separar el programa La Mujer Actual, pero ¿cómo las busco? Se llama Correteando la Chuleta. Así es. Ahí las pueden buscar, en mi Facebook, ahí está también, en mis redes sociales. Yanko Bundis. Aquí con La Mujer Actual también, que somos hermanos, ¿no? Entonces, busquen, porque Chuleteando, digo, yo Correteando la Chuleta, Chuleteando la Correta, no es lo mismo. Sería un buen nombre, fíjate. Muy original. Ay, qué bárbara soy. Correteando la Chuleta de Yanko Bundis. Bien, bien hecho. Gracias, Yanko. Estamos con el tema de si vale la pena comprar dólares, claramente dijiste que no. O sea, invertir. Comprar billetes verdes, fíjate, porque ahorita vamos a entrar ya al mundo de las inversiones. Eso es. Pero comprar billetes verdes para guardar, creyendo que se está haciendo una gran inversión, es perder dinero. Bien. A ver, ahí va la matemática. Un poquito de números para despertar en este lunes. 1995. Abril de 1995. Nace la UDI. ¿La qué? La unidad de inversión. Es una moneda ficticia que inventa el gobierno para tener una referencia. Esa referencia originalmente se plasma en los créditos para que se vayan actualizando. Y esto es como una referencia similar al salario mínimo. Pero la UDI crece conforme a la inflación. Es una como moneda ficticia, así como el dólar o el euro o la moneda que quieras. ¿Sí? Pero finalmente es peso mexicano. La UDI es un peso mexicano. Nuestra moneda. ¿Sí? A ver, Janet. Tú en 1995, en abril, 4 de abril, para ser exactos, tenías 10 mil pesos en tu bolsillo. Y tenías que elegir entre comprar UDIs o comprar dólares. Tú decidiste comprar UDIs. 9 de diciembre del 2019. Quieres checar tu saldo. Tú tienes casi 64 mil pesos. Me voy a regresar. 4 de abril del 95. Decidiste tus 10 mil pesos gastarlos en la compra de billetes verdes. 9 de diciembre del 2019. Tú tienes 30 mil pesos. Menos de la mitad. Y en UDIs, 63 mil. Menos de la mitad. ¿Ha sido más claro? No, bueno. Ese ejercicio ya, ese ya, ya tiró cualquier teoría. El argumento que me pongan enfrente. Sí, de que las papas fritas de los gringos y que son aquí la octava maravilla, se acabó. Ya está. Punto. Ahora, ¿hay inversiones en dólares? Punto y aparte. Nosotros utilizamos el primer bloque para decir, no compren billetes verdes. En este punto y aparte, yo les digo, hay productos de inversión denominados en dólares. Son buenos. Un fondo de inversión en dólares, ¿es recomendable? Es recomendable. Fíjate, ¿en dónde está la diferencia? La diferencia es que el billete verde de un dólar que guardaste abajo de tu colchón no deja de ser un dólar nunca. Un producto de inversión está haciendo que ese dólar trabaje y que ese dólar mañana sea un dólar con cinco centavos y al final de año sea un dólar con quince centavos y dentro de tres años sea un dólar con cincuenta centavos. Está trabajando el dinero, está creciendo el dinero. Porque se está invirtiendo. El billete de un dólar guardado en tu colchón no está trabajando. Nada, exacto. Está dormido. Exacto. Y vale un dólar siempre. Un producto de inversión en dólares normalmente hace que el dólar crezca, que sean más dólares. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Ya entendí. Ahora, ¿se puede hacer aquí mismo en México? Sí. Uno piensa que hay que abrir una cuenta en otro... ¿Quién tiene dinero para ir a Estados Unidos y abrir una cuenta? Abrir una cuenta. La mayoría no tenemos esas posibilidades, Janet. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar una empresa que tenga productos de inversión en dólares en México. Hay muchísimas, ¿eh? ¿Bancos? Operadoras de fondos de inversión. Ah, operadoras que no es lo mismo que un banco. No, no es lo mismo que un banco. Eso es. O distribuidoras, operadoras o distribuidoras de fondos de inversión. Y entre tantas que hay, no me quiero perder porque como es algo que nunca he hecho, ¿qué haces? Buscas, digo, en la que te pares te van a decir que es la mejor. Bueno, recuerda que siempre decimos aquí en tu espacio, que es una de nuestras fórmulas permanentes, en la comparación está la toma de una mejor decisión. Entonces, busca cuatro o cinco opciones, cita a esas personas que te expliquen y ahí te vas a dar cuenta de cuál es la que más te conviene de las marcas. Entonces, muy importante, aunque viene por escrito porque es obligado por la ley, la gente no lo lee. Pero siempre que te presentan una propuesta o que te la manden electrónicamente, hay un renglón que dice, los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Entonces, si ese fondo dio de enero a noviembre del 2019, dio el 8.5%, no quiere decir que en diciembre también lo dé o en 2020 también lo dé. Puede dar menos, también puede dar más. Pero no te dejes ir con esta situación de lo que ya pagaron, porque históricamente... Pero eso es lo primero que te venden. Los que no saben vender, los que no son asesores, sí, te venden eso. Un buen asesor te va a decir, mire, este es el comportamiento y lo importante es lo que incluye. Si te parece el próximo programa, hablamos de los fondos de inversión y lo que incluyen las tripas de los fondos de inversión. Ahí nos vamos a dar cuenta de cómo se maneja esto en un mundo muy interesante. Y esto no es solamente para millonarios. Por supuesto que no, porque yo puedo entrar a un fondo de inversión. Bueno, de hecho las Afores tienen fondos de inversión. Yo puedo entrar a una Afore con un centavo, siempre lo hemos dicho. Pero regresando al tema central de hoy, mi querida Yanet. Realmente, comprar dólares no vale la pena. Comprar billetes verdes, vas a viajar, te vas a ir a Nueva York, te vas a ir a San Francisco, te vas a ir a Las Vegas, te vas a ir a ver a Mickey Mouse. Compra billetes, compra billetes porque vas a gastar en dólares, ¿sí? Ahora, tú no vas a salir ni a la esquina de tu casa, invierte en pesos. Claro. Y yo les recomendaría, hay una inversión extraordinariamente buena que se llama Udibono. Udibono se vende en la plataforma de CETES Directo. Y bueno, con la historia que nos hiciste de los Udibes, pues oye, la verdad sería un error. A veces no nos hablan de los Udibes. Fíjate que el tema de las Udibes es que tienen mala fama porque primero se relacionaron con los créditos. Entonces tú veías que cuando tu crédito crecía en Udibes, pues era un dineral. Entonces la gente se quedó con un mal sabor de boca y dice, ay no, las Udibes ni Dios lo mande. Claro. Para deber, ni Dios lo mande, efectivamente. Para deber, nunca se te ocurra deber en Udibes. Eso, fíjense. Para invertir, es un productazo, productazazazazo. ¿Y sabes cuánto se necesita para arrancar en una inversión de Udibes? ¿100 pesos? 100 Udibes. 100 Udibes. 630 pesos. Ah, eso, ese es el valor de 100 Udibes. Sí, hoy. 630 pesos. Poquito más. Fíjate, está muy bien. Oye, no es una cantidad que dijeras, uy, nunca la voy a juntar. No, está buenísimo. ¿No está, Patrísimo? Híjole, ¿ves? Esa es la diferencia. Alguien que te pueda asesorar, hablarte claramente para entenderlo. No, eso es lo que hace Jean Joabón desde hace muchos años en los medios de comunicación. No te lo pierdas. Recuerda que tiene varios programas, ¿no? Bueno, está terminando el año, pero en todos los medios. Está dos veces a la semana, aquí los lunes en La Mujer Actual. Luego está martes y jueves en el 560 de 9 a 10 de la mañana, en el cuadrante en AM. Luego tiene su programa en Adrenalina Radio los martes. 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Lo haces en vivo, ¿verdad? Sí. Por eso es que no puede venir a grabar para programa de domingo. Estás ahí de 6 a 7. Así es, también estamos en el consultorio MUA. A ver, cuéntanos. Sí, participamos en el consultorio MUA. ¡Qué bueno! Pues estás en todos lados. Ahí nos pueden ver. Todo a partir de tu página. Ahí nos mandas a todos, nos direccionas, ¿no? Por favor. A todas tus actividades. Por favor. Me da mucho gusto, Yanko. Felicidades. Igualmente, Miquel, Janet. Gracias por prestarme tu espacio los lunes. Estoy feliz, aprendo tanto. Todos aprendemos mucho y agradecemos que nos regales esta media hora de tu tiempo. Yo, mucho gusto. Hasta la siguiente, Yanko. Mucho cariño. En una semana. Primero adiós. Que es la primera posada. Sí. Ya dentro de 8 días arrancan las posadas. Es correcto. Así que ya hay que traerse los cacahuates. El ponchecito. Los confites y canelones. Exacto. Para los muchachos que son muy tragones. Tragones, exactamente. Cuídate, Yanko. Gracias. Igual, un beso. Yo me quedo aquí en la cabina porque en La Mujer Actual, bueno, traemos una programación estupenda. Vamos a tener el gusto de recibir al doctor Mario Aquiles. El tema insomnio y metabolismo. Ya llegó Mario, ya está caminando hacia la cabina. No te lo pierdas regresando del corte comercial. Hola amigos, soy Héctor Forero. Recuerden que tenemos una cita mañana a las 10 de la mañana en La Mujer Actual con Jane Arceo. Hagamos todos los días un viaje a nuestro interior para sanar nuestro corazón. Los esperamos. En la siguiente página de nuestra revista familiar por excelencia está mi amigo el doctor Mario Aquiles, viene a nombre de Frank Suárez. Hola, buenos días. Gracias mi querido Mario por estar aquí, aplaudo tu presencia. Muchas gracias. Y desde aquí mandamos saludos a Frank Suárez, el creador del poder del metabolismo, el creador de Metabolismo Televisión, Metabolismo TV en YouTube, el hombre que sabe todo respecto al metabolismo, porque se ha dedicado a investigar, ahí están sus libros, el poder del metabolismo, diabetes sin problemas, recetas, el poder del metabolismo, metabolismo ultra poderoso, del cual tengo un ejemplar para compartir con el público, tómbola que inicia hoy y termina el miércoles como siempre, gracias Mario. Qué bueno, me da gusto. Y el derecho a la sexualidad masculina también de Frank Suárez. Así que acérquense porque este médico estupendo, nuestro amigo Mario Aquiles, que es médico cirujano, especialista en medicina familiar, consultor certificado en metabolismo por Natural Slim, nos trae un súper tema, insomnio y metabolismo. Insomnio, fíjate, qué cosa tan importante. El año se está acabando, Janet, y la gente no está durmiendo. Y el año va a empezar y la gente va a seguir sin dormir. Y fíjate, parece nada más una cosa sencilla de, bueno, no duermo, pero como quiera la vida sigue, ¿no? No, no duermo es grave, grave en extremo. ¿Por qué? Porque ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que, qué es no dormir? ¿Cómo afecta la salud del no dormir? Sucede que para que no duermas, no se produce una hormona, melatonina, o se produce pero no se activa. Eso es. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí estamos hablando de una hormona muy importante, hormona que se produce en la galantica pitituaria, en la epífisis del cerebro, al centro del cerebro. Y entonces, esta hormona no solo regula el ciclo sueño-vigilia, también es una hormona que se le llama gerontoprotectora. ¿Qué es esto? Te protege de la vejez. Fíjate qué importante. Dormir bien te mantiene joven. ¿Claro? Claro. Entonces, es gerontoprotectora. Y luego, es una hormona súper, pero súper antioxidante. Bueno, puras cualidades. Sí, por eso se le llama la hormona onco-ostática. ¿Qué es esto? De onco-cáncer, es estatis, o sea, mantener al margen a las células cancerosas. Entonces, no sé si alguna vez has oído algo que es erróneo, que dicen, todos tenemos cáncer, falta que se desarrolle. Sí, es cierto. Eso no es cierto. Mucha gente así lo cree. Sí, no, eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que… Todos tenemos células. Todos tenemos células y pueden transformarse en cualquier momento, ¿no? Pueden crecer de manera desordenada. Desordenada. Pero, si dormimos, inhibimos a través de la melatonina el crecimiento de esas células cancerosas. Entonces, ¿qué hace el cuerpo cuando dormimos? Repara. Esa es la función. Es el taller del cuerpo. La noche es el taller del cuerpo. Por eso es muy importante hacer higiene de sueño. ¿Qué es higiene de sueño? ¿Cómo voy a dormir yo? Mi cuarto debe estar debidamente oscuro, no debe estar ni caliente, caluroso, ni frío, no debe haber corrientes, no debe haber ruidos. Eso. Si ya me doy cuenta que soy de un sueño difícil, que soy de sueño ligero, no debo tener una televisión y menos una pantalla de las actuales que emite un sonido de alta frecuencia que el oído no escucha, pero el cerebro sí. Sí. Y interrumpe nuestra producción de melatonina y nuestro sueño. Ahora, dice la gente, bueno, no, eso es para los pobres que les falla la melatonina, pero yo a mí solo es estrés, solo me preocupo. Sorpresa, el que te preocupe es el que te estreses, estás produciendo cortisol y adrenalina en las suprarrenales, arriba los riñones, y van de metiches e impiden la producción de melatonina. Uy, fíjate hasta dónde va a dar todo esto. Esa es la relación de por qué tú te preocupas, tú te angustias y no puedes dormir. Vamos a corregir el insomnio. Acepta. Si te levantas dos veces en la noche, te vuelves a dormir, ok, pero ¿por qué te estás levantando? ¿Tomaste demasiado líquido? Acuérdense que hay una hora en la que debemos terminar de tomar líquidos. Dos horas antes de acostarte debes dejar de tomar líquidos. Eso, para no tener que levantarte a hacer pipí, que eso naturalmente te despierta y luego concilia el sueño, te cuesta trabajo. Entonces, interrumpe tu ciclo de sueño, no llegas a la fase MOR, que es movimientos oculares rápidos, que es cuando el ojo como que parpadea, es que estás en sueño profundo. Es cuando se sueña y cuando se recuerdan los sueños, curiosamente, y es cuando se sueña bien, porque cuando se sueña mal, una pesadilla, no estás en movimientos oculares rápidos, estás en estrés. Por eso el cerebro te está alertando, te está poniendo alerta y te hace sueños que a veces son incongruentes y horribles y despiertas todo traumado, ¿no? Todo espantado, ¿no? Las pesadillas son terribles. Son terribles. Ahora, dormir a buena hora también, ¿no? A buena hora. Diez de la noche a seis de la mañana son las horas ideales. No, pero no me ajusto, no me acomoda. Ok, entonces, acomódate lo más que puedas, ¿no? Sí, porque de diez a doce, esas dos horas son muy importantes, ¿verdad? Son importantes. Las doce de la noche es una hora importante, siempre relacionan con brujas y otra cosa, pero las doce es el cierre del ciclo circadiano. El cierre del ciclo. El cierre del ciclo circadiano. Entonces, para las doce, tú ya debes estar dormido. No, bueno, antes, para que sientas así con el descanso, que despiertes animado, este, descansado, porque ese sí fue un sueño reparador. ¿Qué más te interesa? Y esto podría ser un tema para muchas horas, ¿no? Pero déjame decirte, ¿qué vamos a hacer? Porque ya dijimos cuál es el problema, ¿dónde está el problema? ¿Qué vamos a hacer? Frank Suárez no tiene la solución. El video mil trescientos noventa y nueve dice fin al insomnio. Sí. Déjame decirte que son diez videos sobre insomnio, pero el mil trescientos noventa y nueve es muy importante en Metabolismo TV. Te habla de que tú te descalces por las mañanas, entre siete y ocho treinta de la mañana, pises la tierra o el pasto, que la tierra tiene carga eléctrica que te va a ayudar y tu cuerpo tiene carga eléctrica. Hacemos una pila andando, pero desordenada. Anda con mucha electricidad negativa, mucha positiva, no sé. ¿Cómo la regulas? Con la tierra. Entre siete y ocho treinta y volteas hacia donde sale el sol. No tienes que ver al sol directamente porque eso te lastima tu retina. No, no, no. Ubícate. Ubícate hacia donde sale el sol y voltea hacia allá. Una paciente me decía, doctor, es que tengo un edificio muy grande. Le dije, inténtelo de todas maneras. ¿Qué crees? Me decía, la sola luminescencia que sale del edificio me ayudó. Pues claro, entra la luz del sol a través de la retina, se va por el nervio óptico, llega al quiasma óptico y llega a la glándula pineal. ¿Y qué hace? La estimula para que produzca melatonina, la hormona del sueño. Y no tienes que estarla tomando porque tiene esos bemoles tomar melatonina. Aunque es un suplemento, tiene esos bemoles. Te puede disparar el azúcar, te puede alterar un poquito la tiroides, te puede poner estresado o te puede hacer una dependencia psicológica, ¿no? Una dependencia química. No química. Sino psicológica, después tú, si no te tomas tu melatonina, no duermes. No duermes. Contados los casos, ¿a quién sí se le recomienda melatonina? El que trabaja de noche. Ese sí porque está alterando su ciclo circadiano día, noche. Claro, un viaje. Un viaje, el low jet, el low jet que te da cuando viajas a otro continente, ahí puedes tomar. Jet lag. Jet lag, jet lag. Puedes tomar melatonina. Sí. Fuera de ahí, tú puedes adquirir melatonina de manera natural, pisando la tierra y volteando hacia donde sale el sol. Frank Suárez dice en ese video que es igual a darle un reset a tu cuerpo. Es. Como una computadora. Lo pones en cero, 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 cero y vuelve a empezar. Y todo lo que vuelve a empezar empieza mejor, porque el día empieza mejor. Claro. Los lunes empiezan muy bien porque son de radio. Por eso empiezan bien los lunes. Por eso son bonitos los lunes, ¿no? Es buena serie, mi querido Mario. Recuerden las sucursales de Natural Slim en México. Natural Slim en Acoxpa, en Coyoacán, en Condesa, en Satélite, en Lindavista. Vayan, porque pueden aprovechar la evaluación gratuita. ¿En qué consiste una evaluación, doctor? Una evaluación. Te hacen un cuestionario rapidísimo de tus enfermedades que padeces a que eres alérgico y después te pesan, te miden y entonces te orientan cómo está tu metabolismo. Esa evaluación no cuesta un solo centavo en ninguna de las sucursales. Y lo hacen todos los consultores certificados del metabolismo, lo hacen de manera muy correcta. Y también hay charlas en donde pueden de verdad guiar muchas cosas. Las hacemos equivocadas porque nos falta conocimiento. Si vamos a las charlas, nos orientan muy bien, de una manera muy clara. Podemos hasta preguntar. Son unas charlas muy agradables. Tienes que preguntar cuándo le toca la sucursal que te queda cerca. Súmate y no te va a costar un solo centavo. No tienes que ser miembro de NaturalSlim, no tienes que ser miembro activo. Y si eres qué bueno, porque quiere decir que vas a cuidar tu metabolismo muy bien. Pero si eres ya miembro, puedes llevar invitados. Hay gente que lleva a su familia para que se enteren. Puedes llevar invitados y puedes decirle, mire, vamos a entender cómo está nuestro cuerpo desde el metabolismo mismo. Eso me gusta. Y para ver a Frank Suárez, que siempre está haciendo sus programas desde Puerto Rico. Oye, ayer estaba viendo lo de Miss Universo. ¿Lo viste? Estabas al borde de la silla. Al borde de la silla. Estaba Puerto Rico y yo pensaba en Frank Suárez. Sí, sí, yo también, yo también. Este, por supuesto, México y Sudáfrica. Y, y bueno, pues estaba yo emocionadísima. Decía, Frank Suárez debe estar viendo esta transmisión. Sí, sí, claro, claro. Seguramente. Dolió. Dolió porque era una parecijante muy buena. Dolió. Muy buena la mexicana, ¿eh? Pero bien merecido la corona. La verdad, esto rompe completamente con lo que hemos vivido en otros años con Miss Universo. Bueno, pues saludos a Frank Suárez hasta Puerto Rico. Y, por supuesto, les recuerdo los teléfonos de Natural Slim 55 52 56 13 68 y 55 31 55 37 96. www.naturalslimmexico.com en Instagram arroba metabolismo MX y en YouTube Metabolismo TV. Recuerden el programa que nos dijo ahora Mario Aquiles, mil 300. El capítulo 1399. Noventa y nueve. Fin del insomnio. Perfecto. Y hay un último consejo. ¿Quiere dulces sueños? Sí. Escuche a la mujer actual y aprenderá muchas cosas. Sí, es cierto. Hay gente que no nos puede escuchar en la mañana y en la noche pone Spotify o pone iTunes o pone YouTube y ahí escucha el programa completo y nos comenta cosas en la noche. Oye, quiero saber tal cosa, quiero saber tal otra. Y un dato muy importante, si su teléfono no agarra a M, póngale sus audífonos. Claro. Y es una antena. Es una antena. Y agarra a M. Y escuchas todos los programas. Espero que en tus favoritos esté la mujer actual. 37 años, doctor. Y sigue la mata dando, ¿eh? Felicidades y sigue la mata dando. Gracias por estar con nosotros. Gracias, como siempre. Hasta la próxima semana. Claro que sí. Como le decía Janco, dentro de ocho días, dale, dale, dale. Dale, dale, sí, duro, a la piñeta. Porque es primera posada. La primera posada. Aquí nos veremos, mi querido Mario. Muchas gracias. Ya estás pensando en el tema, ¿verdad? Ya, ya estamos pensando. Si te sugieren temas, lo pueden hacer a los teléfonos que dije. Claro que sí. Sugieran temas y con gusto lo armamos. Gracias, Mario Aquiles. Me encanta verte. Gracias. Sigan aquí, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual. Dale un nuevo sentido a tu vida. Sintoniza Janet Arceo y La Mujer Actual todos los días a las 10 de la mañana por 1470 AM. Estás en la mejor compañía para aprender y ser mejor. Janet Arceo y La Mujer Actual. Llámanos 5551-663-405 y 800-800-1470. Así como decíamos que dentro de una semana arrancan ya las posadas, que son nueve y ojalá que las vivamos de manera tradicional, quiero decirles que las pastorelas ya están a todo lo que dan. Ve, por favor, disfruta de las pastorelas. Hay siempre buenos dramaturgos que trabajan toda esta esencia del bien y el mal. Y hoy tengo, fíjate, para empezar, como debe ser, a mi amigo Javier Nieto, que es escritor y director. Javier nos va a presentar su pastorela entre Guaraches, Pingos y Ángeles. ¿Cómo estás, Javier, querido? Feliz, querida Janet, de estar contigo, con tu público. Mil gracias. Bienvenido. Cuéntame, ¿cuándo arrancas temporada de la pastorela? Ay, pues entre Guaraches, Pingos y Ángeles arranca este sábado 14 de diciembre a las 7 de la noche en el Teatro Enrique Elizalde de la Sogem, que está en Héroes del 47, número 122, Colonia Churubusco, Coyoacán. Ahí en Coyoacán, muy enclavado en el barrio cercano, en el barrio tradicional, muy cerca del Metro General Anaya y a media cuadra de la Avenida División del Norte. Un teatro bien bonito. En una callecita que... Un callejóncito. Es un callejóncito precioso. Un callejóncito adoquinado. Típico de Coyoacán. Así es. Y ahí llegas a este lugar que es donde los escritores pues tienen su sede. La escuela. Y me encanta, porque ahí hay... ¿Cuántos teatros hay ahí, no? Hay dos teatros, que está el Foro Rodolfo Zilli, el Enrique Elizalde y una salita que acaban de abrir que se llama la Sala Víctor Hugo Rascón Banda para teatro de cámara, teatro pequeño y de pequeño formato. ¡Qué bueno! Por eso no pierdan la dirección. Es muy fácil llegar al Teatro Enrique Elizalde. Así es. Y bueno, entre huaraches, pingos y ángeles, cuéntanos un poco al sentido de la pastorela y qué escribiste para este año y a quiénes llevas. Cuéntanos todo. Ay, es una maravillosa historia. No es porque la haya escrito yo, pero mira, se trata de Juvencia que vive con su abuelo, don Aurelio. Juvencia, sus papás son migrantes y tuvieron que ir a trabajar al otro lado. Sonidos. Así es, exactamente. Y ella queda al cuidado de su abuelo, don Aurelio. Esta niña en este ambiente rural sueña con ir a la ciudad, está deslumbrada por los consejos de una serpiente que le dicen, No hombre, en la ciudad los niños no tienen que hacer que hacer, no tienen que estudiar, el dinero y los juguetes están tirados en la calle, hay comida y dulces para todos todo el tiempo, no tienes que esforzarte por nada. Y Juvencia pues crece con esa idea y quiere irse a la ciudad. Pues, ¿quién no? Así es. Malvada, serpiente. Así es, y el abuelo le dice, no, mi niña, valora lo que tienes aquí, tenemos pocas cosas, pero tienes lo necesario para ser feliz, tienes tu escuela, tienes tu casa, tienes que comer dulces tradicionales. Y la niña, no, no, ya me quiero ir a la ciudad. Total, que llega la época navideña y aparece el ángel, que es uno de los elementos tradicionales de la pastorela, y les encarga una misión divina, que es ir a dejar este dulces y una cena para Navidad para los niños pobres del pueblo de San Francisco. Esa es la misión divina. Y el abuelo dice, bueno, vamos pues, antes de que se haga la Navidad, antes de que suenen las doce campanadas, como cenicienta. El mal, ya sabes, mete sus narices en todo. Ay, no, no, y está representado por los pingos. Así es, exactamente, sí, la serpiente, ya es que es una visualización del mal, este, descubrimos más adelante que la serpiente es un demonio, este, pues disfrazado, ¿no? Sí. Y tal, entonces, este, pues lo sigue para tratar de que cumplan con su misión divina. Es muy, muy divertida esta pastorela. ¿Familiar? Totalmente familiar, está incluso escrita en verso. Este, traté de apegarme a los cánones de la pastorela tradicional, con los elementos que son el ángel, el diablo, los pastores, y la misión divina y el ambiente navideño, solo que la trasladé a un ambiente rural, a un ambiente de provincia, como para tratar de rescatar este amor por la naturaleza, por la provincia, por ese espacio que no conocemos o que no vemos, porque estamos aquí en la ciudad todos saturados de cosas, de ruido, de luces, y pues tratar de retomar la belleza de la naturaleza. Cuatro funciones, empiezan este próximo sábado, van a estar los días catorce y quince, o sea, sábado y domingo, y después el siguiente fin de semana, veintiuno y veintidós, y ahí se acaba la temporada. Sí, una temporada muy, muy breve, pero recuerden que lo breve y bueno es doblemente bueno. Sí, es cierto. Catorce, quince, veintiuno y veintidós de diciembre. Los sábados a las siete de la noche, es tempranito, y los domingos más tempranito, a las seis y media de la tarde. Así es, querida Janet, y pues va Vladimir Ortiz como el abuelo, don Aurelio, Yuriko Shiva como el ángel, Nidia Dodi como el diablo, y hace su debut en el teatro profesional, una niña maravillosa que se llama Andrea Lara, una niña de diez años, es su primer trabajo profesional. Es una niña talentosa, simpática, fue toda una revelación, una sorpresa. Yo les pido que la sigan, no le quiten el ojo de encima, porque esta niña va a ser una estrella en los escenarios próximamente. ¿Qué edad tiene? Tiene diez años. ¡Qué linda! Y es mucho más entregada, profesional, que varios actores mucho mayores que he conocido. Llegaba a los ensayos con su texto aprendido. Y en verso no está fácil. Y todo era, sí señor, cómo no señor. No, 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 una niña muy profesional, la queremos mucho, tienen que ir a verla este sábado. Y bueno, si me permites hacer una promoción para tu público. Ay, venga, claro, de eso quiero, Javier. Por supuesto, pues mira, vamos a dar este, para el estreno este sábado catorce de diciembre, cinco pases dobles para tu público, ¿te parece? Muy bien. Para la gente que se comunica aquí a la cabina. A la mujer actual. Así es, y este, y para los que no alcancen pases dobles, les damos dos por uno, todos los que llegan a taquilla y que digan, yo amo a Janet Arceo. Así que van a ser miles seguramente. Esa es la frase, ¿eh? Yo amo a Janet Arceo, ahí es, en taquilla les damos dos por uno para este fin de semana, sábado y domingo, sábado a las siete de la noche y domingo a las seis y media a Entreguaraches, Pingos y Ángeles. ¿A dónde se remontan los inicios de la pastorela, mi querido Javier? Pues es una de las tradiciones más antiguas que tenemos en México, pues a la época de la colonia, ni más ni menos, cuando los españoles venían a evangelizar, era una de las formas de evangelizar a las colonias, por medio de las representaciones teatrales. Ahí empezó la pastorela, que conforme avanzó el tiempo, pues se fue transformando y ajustando a los nuevos tiempos, hasta convertirse en las distintas expresiones modernas que tenemos hoy, ¿no? Las pastorelas muy, muy modernas, totalmente ambientadas en la ciudad, con personajes arquetípicos de las ciudades, muy modernizadas, y otras tradicionales en verso, como la del maestro Miguel Sabido, o la mía, que a pesar de que está en la época contemporánea, está ambientada en un ambiente rural, así es, y en verso, y en un ambiente rural, de provincia, tratando de recuperar los valores de la naturaleza, y pues yo creo que lo más bello que tiene la pastorela, mi querida Janet, es ese mensaje de amor, de paz, de esperanza, porque siempre gana el bien en las pastorelas, si no, no son pastorelas, tiene que ganar el bien siempre. Y aparecen las tentaciones todo el tiempo, y aparecen aquellos que nos quieren desviar del rumbo, siempre hay situaciones, que bueno, todos las conocemos, y las hemos vivido, el caso es no perder el rumbo, no perder el camino, que es lo que finalmente nos lleva al portal de Belén, a la luz, que nos lleva al bienestar, porque bueno, finalmente todo lo demás puede resultar muy llamativo, pero ahí no puedes quedarte. Claro, nuestra misión divina siempre debe ser compartir lo mejor de nosotros con los demás. Eso es. Ese es el mensaje de las pastorelas, y llenar de esperanza, que es lo que tiene esta época, amor, fraternidad, y compartir lo mejor de nosotros, lo que sea, sea un dulce, sea un abrazo, sea lo que cada quien pueda dar. Exactamente, es lo que tenemos que hacer, y pues nosotros queremos compartir esta pastorela entre huaraches, pingos y ángeles con nuestro público. Teatro Enrique Lizalde, no se les olvide, héroes del 47, número... 122, colonia Churubusco, Coyoacán, permites dar un número de WhatsApp para informes. Claro. Es el 55250000058, se los repito, 55250000058, les voy a dar dos por uno a todos los que me manden un mensajito. Ay, muy bien. Diciendo igual o con lo mismo, yo amo a Janet Arceo, a todos les voy a dar dos por uno en taquillo, por WhatsApp, como quieran. Padrísimo. Y también en el Twitter, arroba Luis Javier NM. Así es. N de niño, M de Manuel. Exacto. Entonces, busquen a Javier Nieto, es un querido amigo nuestro, es talentoso, es un buen escritor y buen director. ¿A cuántos actores tienes en escena ahorita? Tenemos a cuatro, es una pastorela, un espectáculo muy pequeño, de formato pequeño, no en comparación con el maestro sabido. Es otra historia, que ahí nos encontramos. justamente. El viernes pasado, qué espectacularidad. Maravilloso. Digo, ninguno quita el lugar al otro. Así es. Cada uno en su lugar. Está espectacular, ¿verdad? Así es, es maravilloso, sí, el maestro Miguel Sabido, digo, es toda una leyenda en los escenarios, y más de las pastorelas mexicanas. Tenía 12 años sin presentar pastorela. Y regresó con todo. Regresó con todo, y qué bueno. Pero así, hay para todos. Cuéntame, por favor, ¿cómo están las, ¿cuánto cuesta la entrada también? Comparte con el público. Ah, la entrada está muy económica, está en doscientos cincuenta pesos, y con el dos por uno le salen ciento veinticinco. Es muy, muy simbólico. Ay, me encanta, porque además lo hace muy bien, Javier. Muchas gracias. Así que nos vemos para ver, entre Guaraches, Pingos y Ángeles, recuerden nada más, catorce, quince, veintiuno y veintidós, los sábados a las siete, los domingos a las seis y media de la tarde, Teatro Enrique Lizalde, en Coyoacán. Y si quieres tu dos por uno, cuando ya se nos acaben los, los pases, vas a decir, amo a Janet Arceo. Así es. Lo dijo Javier, es un precioso. Lo dice todo el mundo. Entonces, el WhatsApp que pone a la disposición de ustedes, para que le manden un mensajito, y tengan su dos por uno, cincuenta y cinco, veinticinco, cero cero, cero cero, cincuenta y ocho. Al programa, los primeros que nos regalaste, que son cinco pases. Cinco dobles. Cinco dobles, así es. Esos completamente gratuitos. Para este estreno. ¿A qué teléfonos, mi querido Paco, para que el público los pida ya? Claro, multilínea cincuenta y cinco, cincuenta y uno, seis, seis, treinta y cuatro, cero cinco. ¿Y esos cortesías son para qué funciona? Para el día del estreno, para el sábado, catorce a las siete de la noche. Ya está, nada más para que no queden dudas, y yo te mando la lista de mis ganadores. Claro que sí, Janice, muchas gracias. Allá nos vemos en el teatro. Por supuesto, muchas gracias, felices fiestas y amor y paz para todos. Feliz Navidad, y que dos mil veinte, nos sorprendas a nosotros con muchas, muchas puestas en escena. Esperamos. ¿Cuántas pusiste este año? Tres nada más. Pues vamos por más de tres para el próximo año, ¿no? Por supuesto, querida. Queremos ver teatro. Claro que sí. Teatro mexicano. Ahí estaremos, muchas gracias. Te eres un dramaturgo mexicano, y hay que apoyar lo que se hace en México, que se hace muy bien. Muchas gracias. Hasta la siguiente, Javi. Un abrazo, Janice. Felicidades a todos. Me voy a corte, regreso, son las once de la mañana con veintisiete minutos. Vamos a hablar de la Navidad y la ecología, porque esto es un tema para todos, viene el ingeniero Leopoldo Rodríguez. Las piñatas son uno de los símbolos más representativos de México, y en Navidad nunca pueden faltar. Se dice que la tradicional piñata fue introducida por los frailes, y los dulces españoles durante sus esfuerzos de evangelización en los que la piñata, con una forma de estrella de siete picos, representa los siete pecados capitales. De esta forma al romperla se vence el pecado y los dulces demuestran la recompensa por la voluntad, la virtud y la fe. Qué bueno que están aquí porque sí, ya empiezan las fiestas más la cena, que la comida, que la reunión, las posadas dentro de ocho días, que espero sean tradicionales. Pero pensemos en este planeta que es nuestra casa, la casa de todos. Algunos por ahí ya ayer envolviendo los regalos. A veces dicen, no es tanto el regalo, que se vea vistoso, que se vea... Y entonces te metes a los lugares a donde hacen las envolturas. No, bueno, hacen unas maravillas. Pero ya viste cuánto plástico usan y cuánto celofán. ¿Celofán? Pues, celofán, plástico, de todo. Los moños, quién sabe de qué son. Son una mezcla de tela con plástico. Son unas cosas rarísimas. A ver, Leopoldo Rodríguez, querido ingeniero, amigo mío. Gracias por estar aquí en La Mujer Actual. Director General de Biodegrada. Me encanta cuando vienes a La Mujer Actual porque tú sí nos invitas a hacer conciencia. Y antes de que empecemos con estas envolturas y con estas pachangas, necesitamos pensar en global. Necesitamos pensar en todos. Sí, claro, definitivamente. Estas fiestas, bueno, también nos dan la oportunidad de recapacitar qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Le hemos dado en la torre al planeta. Todos llegamos a esa conclusión. Es correcto, ¿no? Hay acciones que no hemos hecho, que planteábamos qué íbamos a hacer y las dejamos para después, ¿no? Y, bueno, lo que decía es un poquito de las envolturas. Hay que reciclarlas, hay que reusarlas, hay que tratar. Claro, a lo mejor tendrás la precaución de no regresársela a la misma persona, ¿no? Porque vas a decir, ay, mira, me dio la misma bolsa que yo le di, ¿no? Sí, sí. Pero a veces te dan tantas envolturas. Híjole, no bueno. Yo le estaba rascando un regalo que me dieron y era una cajita pequeña y era una bolsa rellena de mucho papel, de muchas cosas. Así, muy bonita, muy mono el detalle, pero, este, podría haber sido algo más sencillo. Podría haber sido algo más sencillo, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, sí tenemos que ir viendo, pues, por la ecología del planeta, ¿no? Definitivamente. ¿Qué tanto vamos a hacer en estas fiestas? Porque muchas cosas, pues, se contrapondrían con lo que podríamos decir todo el año de ecología, ¿no? A lo mejor decimos, oye, pues, es que en la posada voy a poner luces de bengala y a lo mejor la pirotecnia, pues, contamina y todo este rollo. Pero quizá debiéramos de buscar alguna manera de llevar a cabo nuestra celebración sin utilizar esas cosas. Las piñatas puede ser algo lúdico, juntar a la familia, que tú la hagas en casa, con materiales reciclados, de lo mismo que vas juntando durante todo el año y tendríamos una actividad padrísima, ¿no? O sea, hay que echarle cabeza. Hay que echarle cabeza, hay que buscarle a manera de, a veces, ese tipo de decoraciones que hacemos generan mucho más contaminación de la que nos imaginamos, porque algunos son materiales que difícilmente se van a aprovechar en otra cosa, ¿no? Híjole, no, bueno. Es que si lo pienso así, antes de, porque todo tiene que ser antes. Antes de. Entonces, ¿a qué me comprometo? Si estoy realmente comprometida con, con el planeta, con mi casa grande, y amo a la humanidad, me amo, porque finalmente, si no me toca a mí el regreso de toda esta bronca que estoy dejando, le va a tocar a mis hijos y a mis nietos y a las siguientes generaciones. Sí. Pero en este momento estamos viviendo ya situaciones muy graves de las que hemos hablado en otros programas. Hemos visto, por ejemplo, las inundaciones en Venecia, ¿no? A mí, que tú dirás, bueno, pues está inundado de por sí. No, está inundado de por sí, ¿no? Algunos me dijeron, pues está inundado de por sí. No, está inundado de por sí por todo el cambio que ha habido a lo largo de los años, ¿no? Cuando ellos lo hicieron, ¿no? Se les inundaba, ¿sí? Y ahora. Y era para protegerse, ¿no? Y ahora, bueno, estás hablando de que los edificios incluso están en peligro, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, yo vi una nota en Cuba, la playa de Varadero está avanzando, un metro veinte está perdiendo de playa cada año. Sí. Sí. En Cancún hemos tenido esos problemas con los huracanes, etcétera, que se hemos quedado sin arena. Sí, hemos hecho playas artificiales. Eso va a ir avanzando y al rato vamos a empezar a tener inundaciones en ciudades costeras. Y la gente dirá, bueno, ¿y yo qué? ¿Yo qué hice de malo para que esté pasando eso? No, pues todos contribuimos con nuestro granito de arena, ¿no? Finalmente. O sea, a lo mejor tú dices, ¿y yo qué tanto colaboré? Bueno, pues utilizas tu automóvil, has colaborado con el calentamiento global, que sí existe. Ahora, si no lo quieres ver como que se calienta, nada más piénsalo como la emisión de CO2. ¿Cuánto CO2 emites a la atmósfera? Cada vez que tu coche arranca, emite CO2, ¿sí? Y ese CO2 es lo que produce el efecto invernadero y el calentamiento del planeta, ¿no? Entonces, no lo niegues, simplemente cada vez que tú quemas algo, ¿sí? Estás emitiendo CO2 y estás calentando el planeta. Exactamente, así de sencillo. A veces no es necesario usar el automóvil, lo hemos dicho muchísimas veces. A veces no hay de otra, pero muchas veces, de verdad, de verdad, no hace falta. Te puedes ir caminando, puedes tomar cualquier otra de las opciones. Si no lo haces tú, le dices a tu hijo, oye, ve a la farmacia y se va en la bicicleta. Sí, es complicado cuando vives lejos del lugar al que quieres ir, ¿no? Ahí sí no te queda. Tendrías que ser un superatleta para echarte 20, 30 kilómetros de bicicleta al día, ¿no? Pero hay cosas cercanas. Yo conozco a alguien que sí lo hace, pero llega exhausto, ¿no?, al trabajo. Y en la noche, pues supongo que llega exhausto a su casa, ¿no?, de recorrer grandes distancias en bicicleta. O sea, es muy complicado, es peligroso. No es para todos. No es para todos. Pero sí, a veces hacemos, abusamos, quiero decir. Sí, claro. Entonces, pensar antes de echar a andar el coche es importante. La secadora, también hemos hablado de la secadora. No tienes cargas completas. A veces no tienes que usar la secadora. Son cosas que más bien vale la pena que se oreen antes de pensar que todo es a través de la… A través de la secadora. Ahora, los rayos solares le quitan, matan bacterias, etcétera. No, y fíjate que en la casa debemos de controlar, digamos, nuestra energía, nuestra temperatura de la casa. Sobre todo en estos días fríos, ¿no? Ahorita, durante el día, lo que es conveniente es abrir ventanas, que entren los rayos del sol, que caliente. Y en cuanto sientas que ya está atardeciendo y que empiece a enfriar un poquito, cierro todo. Y se guarda ese calorcito. Cierro ventanas, cierro cortinas, persianas, lo más que tenga. Quien tiene hasta cortinas dobles, gruesas. Sí, sí, sí. Y aguas con las puertas para que pongas algo que no permita que salga ese calorcito. Que salga ese calorcito. Hay amigas mías que hacen con mucho cuidado unas tripitas de tela. Las rellenan de lo que sea, que sea pesadito, unas piedritas y algodón, lo que sea. Y las ponen ahí para detener, que no entre el frío. Que no entre el aire frío, claro. Y entonces nos aislamos en nuestra casita, ¿verdad? Y todo el calor que se genera por los aparatos electrodomésticos, en la cocina, etcétera, se queda en la casa y eso va a hacer que tengamos un ambiente mucho más confortable. Claro. Es que los calentadores, hay gente que tiene calentadores muy viejos. Sí. Que esos jalan mucha electricidad, sale carísimo pagar el recibo de la luz y contaminan. No, y ahora imagínate que tú generas la energía eléctrica por quema de carbón, ¿sí? Por quema de combustibles fósiles y eso lo usas nada más para calentarte tú. Pues toda esa intermediación de la generación, transporte, es muy poco eficiente. Pero lo que importa es que yo esté calientito. Claro. Pues no, ese egoísmo lo tenemos que romper. Y debemos de ver la manera de sí estar caliente. El calor humano, las reuniones con la familia, todo eso es importante. Claro, entre más pegaditos mejor. Así es, ¿no? Y a la hora de las fiestas, que bueno, es que necesito que tú nos sueltes toda la lista que traes, tenemos este bloque y el siguiente, para que nos hables de todo lo que sí podemos hacer o nos vas a decir de todo lo que no debemos hacer. Pues vamos combinándole de las dos, ¿no? Órale, combínalo. Imagínate, nos invitan a una posada, ¿sí? Y no falta que te dan el vasito de unicel. ¿Por qué no llevamos incluso nuestro jarrito? Mi jarrito. Todos tenemos un jarrito. Llévate tu jarrito. O tu termo, o lo que quieres, llévalo, ¿sí? Y en eso que te sirvan tu ponche. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Con eso vamos a contribuir enormemente a no estar, este, contaminados. Usando el unicel, ¿no? Quedamos que el unicel, no. No. Está más que claro eso. Sí, el único que se recicle es el que viene de material de empaque, de los televisores, los refrigeradores. Ese sí se puede, porque no está sucio. Pero embarrado de mole, de pozole, de café, de atole, es prácticamente imposible. De la salsa, de los tamales. Imposible, porque es una esponja que además absorbe, ¿no? Sí. Entonces es muy complicado. Entonces esa sería una gran sugerencia, ¿no? Buena recomendación. Si vamos a usar la velita, pues para la letanía, pues adelante, ¿no? Sacrifiquemos eso, ¿no? O. ¿La vela no? No, la vela sí. Pero una, pero, y si quieres cambiar la vela, pues a lo mejor una velita eléctrica, algo, que no estés quemando, ¿no? Pero a ver, a ver, no contamina más, estas que están sacando ahora, que traen una pila. Bueno, es que a largo plazo sí. A largo plazo sí, porque esa pila, ojalá que finalmente la pusiéramos en una bolsa aparte y la lleváramos a donde se recicla. Sí, pero a veces si termina en el bote de la basura y en otro lado, pues ahí ya causamos el desastre, ¿no? Fíjate, cuando estamos hablando de la basura, ahí donde están las cáscaras de la fruta, ahí no debe entrar nada. No. Ahí solamente la basura orgánica. No se te ocurra meter ahí una pila, ni dos pilas, ni diez pilas, ninguna. No, y las pilas no las puedes tirar a la basura porque contaminas miles de metros cúbicos de agua. Con agua, entonces, no, por favor, eso sí, conciencia, conciencia, conciencia. Entonces, no sé si es mejor la velita, porque, pues, bueno, yo tengo mi corona de adviento, yo no voy a hacer posada, pero la corona de adviento tiene cuatro velas, pero yo las recibo, me han servido como cuatro años, tengo mis mismas velas. Pues la prendemos, ¿qué te gusta? Quince minutos, veinte minutos. Sí, y te sirve para el año que entra, no tienes que estar cambiando velas. Ahora parece que se ha desatado una competencia de ver quién le pone más luces a su casa en la parte exterior, ¿no? Pues es que las están vendiendo en la televisión. Y entonces, por más ecológicas, por más que sean de led, pero tienes un consumo de energía eléctrica, entonces, pues, minimizar ese rato, ¿no? La quieres ver que se ve un rato bien, pues, está bien, pero a las tres, cuatro de la mañana que no hay nadie en la calle, ¿quién lo está viendo, no? Antes, antes, yo creo que debían estar prendidas cuando oscurece y máximo, cuando tú te vas a dormir, apagas, ya, adiós, a las diez de la noche, ya, el espectáculo estuvo muy bonito, pero ponle límites, porque el que paga la luz eres tú y los que pagamos todo eso que hacemos mal somos toda la humanidad. Es correcto, y si sumas todo ese poquito que se va juntando, pues ya hacemos un mucho de ahorro. Regreso con el ingeniero Leopoldo Rodríguez después de un corte. En La Mujer Actual, enriquecemos tu tiempo. Llámanos, 5551-663405 y 800-800-1470. Ay, mi corazón está feliz, vino a visitarme un querido amigo, José Luis Yaguno. Gracias, José Luis, para ti, para Carmelita, queridos amigos de muchos años. Gracias por venir a darme un abrazo navideño aquí a la cabina de La Mujer Actual. Qué lindo recibir. ¿Ves? Eso no cuesta nada. Nada. Pero él se tomó la molestia de venir hasta acá, hasta la cabina, para darme un abrazo. Dime tú, estoy feliz, me dejó el corazón, ya te cuento cómo, se nota. Claro, se nota, se nota. Feliz, en serio. Como cuando te veo, mi querido Leopoldo, me gusta que vengas, me gusta que nos enseñes a hacer las cosas bien. En el tema de hoy, ecología y Navidad, y quiero recordar al público que si van a hacer una fiesta, si prefirieron usar la vajilla, qué bueno, más vale lavar platos. Si deciden que lo que quieren son puras cosas de deshacernos de ellas. No, hombre, con puro desechable. Preferible cartón. Claro. En lugar de unicel. Sí, de fibra de caña, de bagazo de caña. De eso tienes tú en Biodegrada. Así es. ¿Cómo se acercan a ti, Leopoldo? Mira, nos puedes contactar vía Facebook, Biodegrada, o vía Twitter también, en arroba Biodegrada, y en nuestro sitio web, www.biodegrada.org, o directamente pueden mandar un WhatsApp al 55 40 83 77 75, y con gusto los atendemos. Más despacito, 55 40 83 77 75. Es Biodegrada, y te atienden, si es un pedido, ya te van a explicar ahí todo, porque hasta te podrán mandar las cosas, no sé. Sí, sin problema. Sin problema, y diles que eres radioescucha del programa La Mujer Actual. A ver, seguimos con la lista de todas las cosas, ¿qué te dice el público? Mira, nos contactó Araceli Barreto, y nos hace una excelente pregunta. Mira, nos dice, ¿qué hacemos con las series que ya nos sirven? Se tiran a la basura y ya, no. Las series de foquitos. Las series de foquitos. Aquí tendríamos que ver qué tan vieja es tu serie de foquitos, porque a veces tenemos unas ya muy viejas. Ya muy viejitas. Esas, ya no vamos a encontrar los focos, porque esos ya desaparecieron, ¿no? Ya los focos de resistencia, de tungsteno, ya no existen. Entonces, si son más modernas, si son de LED, lo importante sería desarmarlas, zafarle los foquitos de LED, esos los colectamos en una bolsita, y el cable, que es cable de cobre, lo guardamos, ¿sí? Y eso se puede desechar en el fierro viejo. Ah. No te van a dar nada. No, no, no. Pero déjalo ahí. Pero sabes ya en este momento cómo deshacerte de ello sin que contamine. Sin que contamine. O aprovecha cuando hay reciclatones, cuando reciben las televisiones, los microondas, todo esto, dices, bueno, pues traigo este pedazo de cable, traigo esta serie navideña, y ellos te lo reciben también. Hay lugares, casi todos tenemos en la colonia, o ves por internet, lugares en donde reciben este material para que no lo tengas ahí guardado. Claro. Hay gente que tiene ahí, este, un montón de cosas que podría simplemente ir a dejar ahí, a lo mejor te dan 10 pesos, a lo mejor te dan 5 pesos. O las gracias, pero lo importante es llevarlo. Al lugar correcto, porque ellos saben cómo distribuirlo. Exacto. Te reciben, mira. No hay por el señor de la basura. No, 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 te reciben cosas que ni te imaginas, te reciben los CDs viejos, te reciben botellas de vidrio, pedazos de aluminio, el mismo aluminio de empaque lo puedes ir juntando, y te reciben el saco de aluminio, obviamente te reciben las latas, te reciben pedazos de cobre, de fierro, etcétera, y ellos, este, pues felices de ir pepenando todo eso, y obviamente es un negocio, y este, pero no seamos egoístas, llevémoslo y que ellos lo procesen como ellos saben. Exacto, porque ellos saben a dónde va cada cosa. Así es. Que pantallas, computadoras viejas, teléfonos, por favor, esos no se pueden echar a la basura con todo y pila. Sí, ¿no? Y sí, cuando desarmen su computadora, si les da por eso, nunca desarmen la fuente de poder, porque pueden recibir una descarga. Exactamente. Mucho cuidado, hay que llevarlos a lugares en donde ellos saben cómo se manejan. Donde ellos saben cómo hacerlo, sí. ¿Qué más, corazón? Pues mira, dentro de las cosas, ¿qué propósitos hicimos el año pasado y qué no hicimos este año, ecológicamente hablado? Híjole, qué buena revisión. ¿Qué es lo que dejé de hacer? ¿Qué es lo que ahora sí? Estoy comprando, por ejemplo, en lugares cerca de casa. Ahora que vienen las compras, planear nuestras compras, no ir veinte veces a la tienda, veinte veces al autoservicio, a la tienda departamental, organizarnos, voy una vez, porque dices, hoy fui por los regalos de fulano, al día siguiente voy por el de perengano y al final vemos que la ciudad es un caos porque todo el mundo está dando veinte vueltas por algo que podrías ir economizando si haces un itinerario correcto, ¿no? Solamente organización. Organización, ¿sí? En casa estoy separando mi basura, ¿no? La estoy separando. Bueno, primero no hago basura. Trato de generar lo menos. Yo insisto en decir, no sé si estés de acuerdo conmigo, Leopoldo, la basura no existe, la basura la hago yo. Entonces, estoy separando mis desechos. Todo lo que no uso, lo estoy organizando para deshacerme de ello. Entonces, no genero basura. Así es. Sí, mientras tu basura se pueda reciclar, finalmente todo eso está dando vueltas, las materias primas y regresa y se elaboran productos nuevos y entonces la generación de lo que yo debiera tirar a un depósito de basura, al depósito del gobierno, ¿verdad? Ahí en el norte de la ciudad, pues desaparece, ¿no? O cada vez menos le cargas. Claro. No mezcles las cosas, por favor. En el futuro, con escasez de materias primas y eso vamos a regresar, te lo aseguro, a los basureros antiguos, a rascar y ver qué podemos rescatar de ahí para procesar. Eso va a pasar con el tiempo. Pero lo que debemos hacer ahora es no generar más ese tipo de lugares donde están acopiados mil y un materiales diferentes, ¿no? No, de eso no. Antes todo lo enterrábamos, ¿no? Porque ya lo entierro y no se ve. Pero, no se ve, pero del daño, ahí está y para todos. Sí, así es, los lixiviados, todo eso se va al manto freático y luego tenemos agua de pozo en la ciudad y yo no sé exactamente cómo ande de metales pesados el agua que sale de pozo aquí en la ciudad, ¿no? ¿Te fijas? Sobre todo en esas zonas. El daño que hace. Sí, claro. Metales pesados nos los comemos, los respiramos, los tomamos, aguas. Ahorita algo muy bueno que están haciendo es cambiar las tuberías de plomo. Sí, por eso están tantas esquinas abiertas. Uno dice, ¿por qué está todo abierto y te desesperas? Porque se vuelven cuellos de botella todas las calles, pero está todo abierto. ¿Qué están haciendo? En muchas zonas están cambiando la tubería de agua, ¿sí? Por lo menos en esta zona del sur de la ciudad hay muchas partes donde lo están haciendo. Y en otros lados están poniendo guarniciones de banqueta más anchas. Eso es no, yo no sé por qué. Perdón, perdón, mi, este, de verdad mi tontería es supina y abismal. Hay cosas que yo no entiendo. Siento que al revés, en lugar de ampliar el paso de los automóviles, lo están achicando. Achicando, sí, tiene que ver con que quieren proteger más al peatón. Pero a ver, a ver. Pero entonces haces un cuello de botella con los automóviles. A ver, desde mi muy particular punto de vista, insisto, muy mal, porque no estoy, nada más veo la lógica y digo, esto no es bueno. Sí, lo que queremos es que fluya, ¿no? Es lo que queremos es que fluya, claro. Pero el pensamiento, si vas más rápido, corre más peligro el peatón. Por ahí es, ese es el pensamiento. Es un poco la idea, ¿no? Bien. Sí, sí. Cambiémoslo por calentadores solares. Movámonos en esa dirección. Celdas fotovoltaicas. ¿Sí? ¿Tú tienes de eso todo? Eso lo manejamos. ¿Tú eso puedes orientar al público? Claro que sí. ¿De manera particular? ¿También a condominios? ¿También a empresas? Por supuesto. Todo esto nos va a ayudar a ahorrar energía y a dejar de contaminar y de emitir CO2 al ambiente. Fíjense, de veras, en el condominio donde tengo el gusto de vivir, mis vecinos, yo porque, pues bueno, somos dos bichitos, muy poquito usamos, pero en familias así más numerosas, todos decidieron poner celdas solares. Y entonces pagan ya así, poquitito de energía eléctrica. Sí. Están felices, fue la mejor decisión. Entiendo que hasta se pueden rentar. Es correcto. Fíjense, toda esa información se las da Leoporto Rodríguez. Sí, hay proyectos a largo plazo en los cuales pagas una pequeña cuota y se te instalan las celdas solares. Repíteme tu teléfono para que les des informes. Es el 55 40 83 77 75. Y sí está al alcance de todos, ¿eh? De verdad les digo, sí vale la pena. Sí, el ahorro va a ser súper notable, muy, muy rápido. Muy pronto, sí. Sí. ¿Qué más? Ahora, mira, regresando a estas fiestas navideñas, a veces pedimos comida para llevar o que nos preparen. Claro. Procuremos o llevar nuestros envases, a lo mejor tenemos por ahí la charola, la canasta, lo que nos sobró de alguna fiesta anterior. Claro. Llevarlo para que ahí no se empaquen los alimentos que estamos pidiendo, ¿no? O sea, si íbamos en portavianda. En portavianda. O llevábamos nuestros recipientes. Por eso ya obliga a la persona que te va a vender el producto a no dártelo en cosas plásticas. Exacto. Igual tienes por ahí una cazuela de barro. Claro. Ahí que te lo preparan. Claro, claro. Todo ese tipo de cosas nos van a ayudar para que nosotros dejemos de estar generando basura, ¿no? Por supuesto. Envolturas, nada de envolturas. Pues procurar no. Yo digo que envolturas nada, de veras, ¿eh? Ni los moñitos, ni las, nada. Eso, ¿qué haces con el moñito? En cuanto recibes el regalo, se va la basura. Sí, porque no puedes tener, este, almacenado todos los moñitos, ni todas las envolturas que puedas reciclar, ¿no? Ahora, se puso mucho de moda ponerle periódico. Periódico. Pero la gente tampoco, ya tiene como que mucho periódico para hacerlo, ¿no? Es que ya recibimos el periódico por internet. Exacto, ¿no? Realmente ya no usas. Pero digo, si hubiera, pues, periódico y mecates, se ve padrísimo. Podríamos ser creativos, ¿no? Claro. Podríamos tratar de buscar algo que se vea bonito, que sea un buen detalle y que a la gente le guste. Claro. Sí, definitivamente. ¿Bolsas de plástico, nada para llevarlas? Pues digo, volvamos a las bolsas estas de papel. Claro, sí. Una bolsa de papel con un moño y simple, se puede ver bastante. Totalmente de acuerdo. www.biodegrada.org Me encanta que venga el ingeniero Leopoldo Rodríguez, director general de Biodegrada. Fíjate cuántos temas vimos en un ratito. Nos fuimos rápido. Y de eso se trata. Es que hay que hacer muchas cosas por el planeta. Sí, amigo mío. Una no basta. Feliz Navidad. Igualmente, Janet, siempre un gusto. Y nos veremos en el 2020 para seguir con estos temas. Claro que sí. Que impactan, porque sí, tenemos que romper costumbres, cómo hacíamos las cosas, cómo las hemos venido haciendo, porque así aprendimos, pero ahora ya no las podemos seguir haciendo igual. Empieza la prohibición de bolsas, vamos a ver qué pasa. Empieza la prohibición y de esto ya hicimos un programa tuyo. Gracias, Leopoldo, un abrazo a tu familia. Muchas gracias, Janet. Feliz Navidad. Lo voy al corte, ya final. Se quedan con Flor Rubio. Hasta mañana.